la copa mundial de fútbol es uno de los eventos más esperados por los fanáticos del deporte este certamen cada cuatro años reúne a las mejores selecciones del mundo cada una de ellas buscando hacer historia su origen se remonta al año 1928 cuando la fifa a través de un congreso en la ciudad de amsterdam decidió crear un torneo de fútbol profesional independiente de los juegos olímpicos además se decidió que la primera edición se debía realizar en 1930 ante esa decisión fueron varios los países europeos que tuvieron intenciones de organizarlos entre ellos italia españa países bajos y suecia por parte de américa el único país postulante fue uruguay tras ida y vueltas el entonces presidente de la fifa el francés louis rimet decidió otorgar la organización al país sudamericano en primer lugar las autoridades uruguayas se comprometieron a costear todos los gastos de los países participantes además en 1930 uruguay también celebraba el centenario de su independencia como homenaje también idearon la construcción de un imponente estadio el cual conocemos hoy como el estadio centenario uno de los íconos de sudamérica si hablamos de lo deportivo uruguay en aquel tiempo se transformó en una de las potencias del fútbol como antecedente tenía varios campeonatos sudamericanos y las medallas de oro logradas en los juegos olímpicos de parís 1924 y de amsterdam 1928 no obstante con la organización de uruguay varios países europeos decidieron no trasladarse hasta sudamérica todos alegaron que el traslado de embarco por el océano atlántico era muy costoso el viaje duraba en promedio 30 días en aquella época muchos catalogaron eso como un boicot por parte de europa de igual manera el presidente de la fifa jules rimet presionó para que francia bélgica y yugoslavia y rumanía se presenten al campeonato mundial sin embargo no lo hicieron con todas sus figuras por parte de sudamérica jugaron brasil chile argentina perú y paraguay y de norteamérica vinieron de estados unidos y méxico en total fueron 13 las elecciones que participaron de ese primer mundial y se dividieron en cuatro grupos los ganadores de cada una de las llaves pasaban a las semifinales el torneo arrancó el 13 de julio de 1930 con la aplastante victoria de francia sobre méxico por cuatro goles a uno el francés lucien laurent tuvo el honor de ser el primer jugador en marcar un gol en el mundial por su parte paraguay no logró superar esa primera fase su primer partido perdió frente a estados unidos 3 a 0 y en la segunda presentación tuvo una resonante victoria de 1 a 0 frente a bélgica la final se jugó entre argentina y uruguay el clásico rioplatense ante 68 mil espectadores en el centenario la victoria fue para los anfitriones uruguay se impuso por el marcador de 4 a 2 y así fue el primer país en ganar el campeonato mundial el mundial de uruguay 1930 se jugó en tres estadios todos en la ciudad de montevideo a la fecha es el único mundial que se jugó en una sola ciudad tampoco se tuvo un balón oficial cada equipo debía jugar con la suya de esta forma arrancaba la maravillosa historia de la copa del mundo no te pierdas los siguientes capítulos